Yo quiero niña Que tú me quieras Y a ti te brindo Mi vida entera Niña preciosa Sigue la espera Y basta el día En que yo muera Sol de mi vida Eres preciosa Eres mi dueña Eres mi diosa Sol de mi vida Eres preciosa Yo a ti te quiero Y muero por ti Música 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 Porque yo te quiero a ti, por eso muero por ti Música